Vamos Colombia Vamos Colombia Vamos Colombia Ahí va la niña, la linda niña Cascabelera 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 Ya le ofrece a todo el que quiere mercadería Esa es la niña que va y que viene todos los días Ahí va contenta sonriendo a todos con alegría Esa es la niña, la linda niña Cascabelera 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 Ahí va la niña, la linda niña, la niña Cascabelera Que suena Cascabelera 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 Vendeme tu amor gitano, la niña Cascabelera Que buena Cascabelera Cascabelera Cascabelera